¿Señora Mendoza? ¿Es posible que se deje llamar pronto señora Mendoza para llamarse señoras y fuentes? ¿Qué tengo que hacer? Una carta que comprometa a Maricruz Olivares. ¿Y qué puede decir José Antonio en esa carta que perjudica a la salvaje? Se refiere al pasado, muy lleno de pasión entre él y Maricruz. Este viernes al terminar Laura.